Corazán no hace nada, Agua Negra tampoco, yo no sé qué es lo que está pasando en Corazán. Corazán es un barco a la deriva, el ingeniero Andrés Burgos no ha dado pie con bola ahí en Corazán. Un desordio que hay en Corazán, tampoco, no son capaces ni capaces de resolver los problemas. Tengo la información que parece ser que el ingeniero Andrés Burgos está esperando que el presidente Luis Abinader le apruebe un presupuesto de miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de millones de pesos para cambiar una tubería, un agueducto, una vaina. Yo creo que es 3 mil millones que está esperando y por eso es que no ha hecho nada y está ahí jugando al gato y al ratón. Haciendo cositas, pero no se atreve, esperando que las cosas empeoren más para que el presidente Luis Abinader le apruebe ese presupuesto multi, pero multimillonario. Y eso me tiene chivo, eso me tiene chivo, mira, que yo confío Andrés Burgos, amigo mío, pero me tiene chivo. Haciendo nueve meses de gobierno y Andrés Burgos tapando una cosita, perece. Oye, si Andrés Burgos, mejor dicho, si el presidente Luis Abinader le aprueba eso a Andrés Burgos, en Santiago entero no caben los millones. En Santiago entero no caben los millones si le aprueban esa vaina, porque eso no quería Silvio Durán. Que el presidente Danilo Medina le aprobara ese presupuesto también, quería Silvio Durán. Pero era tan grande, tan grande, tan grande, tanto millones y millones y millones y millones de pesos, que Danilo nunca se lo aprobó. Y eso esperaba Silvio Durán, cuando estaba en Corazán. Ahora es Andrés Burgos, que lo está deseando, para trabajar y transformar a Santiago. Con lo que tiene, resuelve Andrés Burgos. Y lo que está pasando ahí, en Ayagüita del Pastor. Croacua reventa, un desorden, ya ustedes saben. Eso es en la calle 6 con 9, de la Ayagüita del Pastor. Veamos. Este es el día que fue, a día de hoy. Sí, yo se la voy a haber firmado aquí. En la mañana no se soporta el mal olor, cuando eso se le borra, eso es imposible, el vecino lo sabe, lo sabe todo el mundo aquí, eso baja, no quiero decir, pero ya la gente se imagina, la cuafa como esto baja, eso es increíble, ya yo no aguanto la situación, por favor le pido a Orlando Reyes que me ayude, por eso recurrí a Orlando Reyes, porque yo sé que él me puede ayudar, ya los vecinos, los moradores de aquí no aguantamos esta situación de esta cuaca aquí, lamentablemente hay que solucionar este problema, muchas gracias. No vienen gente, es colmado tuyo por el mal olor en la mañana. No vienen en la mañana, no tengo gente, esta mañana me fueron dos clientes y yo limpio, le he hecho un cubetazo de agua, pero es imposible, mi tolin y todo, no aguanto, lamentablemente. ¿A quién le pertenece eso? ¿Al dueño de la pensión? Al dueño de la pensión le pertenece eso. ¿A reglar eso? Al dueño de aquí, que es otro local, no le pertenece eso, eso viene desde acá, desde la pensión, miren los cubos ahí, señores, eso viene desde la pensión. Antes el muchacho de aquí tuvo que hacer un trabajo ahí arriba porque le tiraban de todo por ahí también. ¿Cómo se llama el dueño de la pensión? No, no se lo... ¿No sabe nombre? ¿Cuál es el llamado que tú le haces a él para que por lo menos te ayude en eso? Bueno, que me ayude a resolver este problema, entre los dos lo podemos hacer este problema, porque es un problema que a mí me afecta, a él no porque no está, pero a mí me afecta este problema. Con mi negocio me afecta. Parece que tiran demasiado desperdicio ahí también, las personas que viven ahí. Sí, todo, porque ahí viven todo de haciano, ahí hacen de todo, desperdicio, tiran basura, tiran todo. Bueno, la muestra está, no estoy exagerando. En la mañana es lo grande, porque ya nosotros hemos abarrido cinco veces hoy, desde allá arriba también baja todo. Bien. Es muy, muy desagradable. Por último ya, el llamado que tú le haces a las autoridades y al dueño de esta pensión. Que me ayuden en esto, por favor, que me ayuden, porque es muy desagradable. Cuando tú hagas un colmado, lo primero que tú veas es esta cuaca rebosada, todo su desperdicio. Esto, por favor, que vengan y que me ayuden. Sanidad, salud pública, que me ayuden. ¿El nombre es tuyo, mi amor? Fátima. Muchas gracias, Fátima. Déjame coger unos puentecitos de aquí. Bueno, ahora, para allá, espere. Es paciente pecado. No, 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 no.